El Congreso del Estado de Hidalgo muestra su solidaridad con los damnificados del Estado de Guerrero por el huracán Otis. Ha llevado a cabo una loable acción en apoyo a los afectados de Acapulco. En una demostración de solidaridad y compromiso social se llevó a cabo con éxito la recolección de víveres liderada por el diputado presidente de la Junta de Gobierno Osiris Leínez. La entrega simbólica de los insumos contó con la presencia de diputadas, diputados y la estructura administrativa del Congreso, teniendo lugar en las instalaciones del sistema DIF Hidalgo, donde fueron recibidos por la presidenta psicóloga Eda Viterramos. Es importante destacar que esta entrega representa también el gesto solidario de los municipios de Tlahualilpan y Tasquillo. Durante la fase de recaudación se logró recopilar un total de 6.793 víveres de primera necesidad, más de 300 medicamentos y material de curación, así como más de 1.000 piezas de ropa destinadas a niñas, niños, mujeres y hombres. Estos recursos se destinan directamente para brindar apoyo a quienes más lo necesitan en este momento tan difícil. El Congreso del Estado de Hidalgo agradece a todas las personas y entidades que se sumaron a esta noble causa, reafirmando el compromiso de trabajar de la mano con la sociedad para construir un mejor futuro. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.